La reducción de más del 60% de los homicidios y la obtención de resultados históricos en temas de seguridad a través del Plan Control Territorial serán los principales asuntos que el gobierno salvadoreño llevará a la decimosegunda reunión de ministros y secretarios de seguridad en la que participarán Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. En el encuentro que se llevará a cabo este 20 de febrero participarán el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas y el director de la PNC Mauricio Reaza Chicas, quienes buscan reafirmar el compromiso de El Salvador para combatir los delitos regionales como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. El modelo salvadoreño ha sido retomado por Guatemala en el denominado Plan Control y Recuperación que el presidente Alejandro Yamatey ha puesto en marcha desde que asumió el poder el pasado 14 de enero.